Tamo en vivo, sube, sube, sube el mic, mic, que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera, no se puso las pul, baby. Dame una vueltita otra vez, Tú la ves, como haces lo tuyo tú la ves. La zona destroza, que esto es otra cosa, esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosa. Es tan peligrosa con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la losa Te remojo pa' la gozadera full, baby Dame una vueltita otra vez Tú no baila como yo, tú no baila como yo Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos con el cake Dame una vueltita otra vez Tamo en vivo Sube, sube, sube el mic, mic Que vamos, que vamos, que vamos pa' la gozadera full, baby Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Como es, dame una vueltita otra vez Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Chequy, 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 chequy Tú la ves, cómo hace lo tuyo, tú la ves La zona destroza, que esto es otra cosa Esto es pa' todas las bebas que se ponen rabiosas Están peligrosas con las curvas nitrosas Se cae la casa cuando ella rompe la losa Terremoto, 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 terremoto Terremoto, 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 ter Mucho piquete, mucho flow, flow nos matamos con ayer. Dame una vueltita otra vez. Llevamos pa' la gozadera full, baby. Shake it, shake it, shake it, shake it, shake it, shake it. Shake it, 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 shake it. ¿Cómo es? Dame una vueltita otra vez. Shake it, 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 shake it. Tú la ves, cómo hace lo tuyo, tú la ves. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tú, ya la relación ya le doy Tú, no vuelvas a caer de errores Y menos con alguien así como tú Yo me trascateo Yo no me pongo triste si no te veo Déjame te educaste En mi corazón lo que regalas abogateo Y tengo un otro nuevo No me busques que a ti no queda nada de nada Y así rampa, 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 rampa Tu tengo altri que me llegas ad則 Cuatro tantapenas Entre mal o menos con wholesale Pero eso poco carajo te sirvió Ya tapelamo la banana Te pongo narino frita pero no la adió Aquí no es heavy, lo demanda Solo suSoSo deployed con alguien así como tú Y tenemos Un tropen de oro Pero tú這是 un teléfono Atau en caste様 bas, we limpa down ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!